El fundador de la red social Twitter y de la aplicación Square, Jack Dorsey, informó que donará mil millones de dólares para hacer frente a la pandemia por COVID-19. La cantidad, según detalló, representa alrededor del 28% de su fortuna. Destacó que el donativo busca combatir la pandemia y ayudar a financiar la alimentación de personas afectadas por la nueva cepa de coronavirus y posteriormente centrar el enfoque en salud y educación de niñas, así como a la investigación del ingreso básico universal. La donación proviene de fondos de la empresa de pagos digitales Square porque tiene más acciones de dicha aplicación que de Twitter. Además, precisó que el impacto que tendrá este dinero debería beneficiar a ambas compañías a largo plazo porque ayuda a las personas a las que servimos. Asimismo, precisó que la gente podrá rastrear en todo momento las donaciones que realice, pues a través de su cuenta de Twitter compartió un documento que muestra el destino y el monto invertido. En el documento se detalla que desde el 4 de febrero el empresario de 43 años donó 100 mil dólares al Fondo de Alimentos de Estados Unidos para asegurar la alimentación de las familias que se han visto más afectadas por esta crisis sanitaria. Afirmó que realiza ahora esta donación porque las necesidades son cada vez más urgentes y quiero ver el impacto durante mi vida. Espero que esto inspire a otros a hacer algo similar. La vida es demasiado corta, así que tenemos que hacer todo lo que podamos para ayudar a la gente.